Cada cierto tiempo va cambiando el youtuber considerado más detestado de un país. Veamos cuál es el youtuber más odiado de cada país en la actualidad. De Argentina el caso de youtuber más detestado de la actualidad sería Leo Venegas que fue detenido por intentar secuestrar a una niña. En el país de España se suele elegir como el youtuber con más haters de los últimos tiempos a Borja Escalona. De Colombia el youtuber más funado de los últimos tiempos por sus opiniones consideradas arcaicas es JH. De un youtuber de los Estados Unidos de América a día de hoy entre los más odiados está Onision ya que ha sido acusado de hacer cosas turbulentas con menores de edad. De Reino Unido el youtuber con más haters a día de hoy es KSI que también es uno de los más populares. De México aunque también es conocido por otras plataformas se considera su youtuber más odiado Akuno. De Corea del Sur el más detestado es un youtuber y farmacéutico llamado Yakult que fue sentenciado a prisión por transmitir a propósito una enfermedad. De Rusia el más detestado es el conocido como A4 que se dedica a copiar los vídeos de MrBeast. O sea hace lo mismo que han hecho los canales de tops con Criticalandia en los últimos 10 años. En los últimos tiempos el youtuber de Venezuela más odiado en las redes básicamente por ser basado y soltar facts es Dross. De Japón se suele considerar como su youtuber más odiado a Suzume Otoshi famoso por su contenido perturbador. El youtuber residente en Andorra con más haters a día de hoy es Virus ya que se confirmó que se dopó en sus combates de boxeo de youtubers. Nacido en Ucrania el más odiado es Nikocado Avocado conocido por engordar hasta límites insospechados y destrozarse la salud con el único motivo de ganar visitas. En Brasil según encuestas entre la gente el youtuber más odiado en el país es Felipe Neto según dicen por ser un NPC que se alinea en toda la tropelía de la agenda globalista. De la India youtuber que suele generar más animadversión por temas controversiales es uno conocido como Tarabai Yoginder. De Uruguay desde hace años es Yao Cabrera el más odiado a día de hoy en 2023 sigue con su canal activo. De Perú sería la celebridad peruana Nicola Porcella que se hizo youtuber recientemente y es heiteado entre otras cosas por ser acusado de violento. De República Dominicana destaca el caso de un youtuber conocido como Rafael Antonio Guerrero Méndez acusado de pertenencia a organización criminal y todo tipo de fechorías. De Chile incomprensiblemente a fecha agosto de 2023 sigue existiendo el canal de Peluchín Entertainment famoso por su atroz trato a los animales. O sea Criticalandia lleva haciendo videos 10 años video diario siendo el canal más copiado de la historia de los tops y que a día de hoy literalmente pierde dinero por hacer videos ya que tiene el canal totalmente censurado y este personaje con el canal activo y sin problema vomitivo. De una persona de Eslovaquia el más detestado es David Dobrik acusado entre otras cosas de orquestar una agresión para tener un video viral.